El pan de muerto es un elemento de gran tradición en México y que no puede faltar en las ofrendas del Día de Muertos cada 2 de noviembre. Existen diversas leyendas acerca de su origen, además de cientos de variedades con diferentes formas y sabores, pero todas con un significado muy especial. Se conocen varias versiones acerca del origen del pan de muerto, pero muchas coinciden en que nació dentro de las culturas prehispánicas y tomó la forma con la que hoy lo conocemos a partir de la llegada de los españoles a México. Los estudios hacen referencia principalmente a los sacrificios humanos que se presume realizaban los aztecas y relatan que cuando una princesa era ofrecida a los dioses, su corazón se introducía en una olla llena de amaranto para después morderlo en señal de agradecimiento. Los españoles, al no apoyar esta práctica, elaboran un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar pintado de rojo para simular la sangre. Otra versión menciona que se hacía un muñeco de amaranto en forma de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, al que después enterraban en el centro una estaca para simbolizar un sacrificio. Los trozos de este pan eran repartidos entre los habitantes del pueblo. Dependiendo la región de México, el pan de muerto es elaborado con diferentes técnicas, ingredientes, formas y sabores. Los hay cubiertos de azúcar, ajonjolí o mantequilla. También se han creado una gran variedad de rellenos como nata, cajeta, chocolate y frutos secos, coco, queso crema, parmesano, calabaza, nuez y manzana. La forma tradicional del pan de muerto tiene diversos significados. Para algunos la corona superior representa el cráneo del difunto y las canillas a los lados se colocan para simbolizar sus huesos. Para otros la cumbre del pan simboliza el corazón de los muertos y el sabor de azahar es un distintivo para recordar a los seres queridos que ya fallecieron. Sin embargo, no hay mejor manera de explicar lo que significa el pan de muerto para los mexicanos que con este famoso refrán. Llévate mi alma, quítame la vida, pero de mi pan de muerto ni una mordida. Informo para ti, la dama misteriosa. No olvides darle like y suscribirte a este canal, psicoanalistas del tiempo.